Quizás en cada momento Y esa inconstancia no es el juego Pa' piedad yo enfermón No quiero soñar Y me cerrar Pa' escondar Y por detragar Sabiamente Quiero que te darme Suavemente Quiero soñar Y me cerrar Pa' escondar Y contemplar Cambiamente Quiero que me trate Suavemente Quiero que me trate Suavemente 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 Gracias.